Buen tema, escuchamos aquí en TX Health and TX Radio punto com y ya estamos con Lian Fuentes subgerente de sistemas de información de Rayen Salud porque hoy vamos a estar hablando sobre inteligencia sanitaria, el uso de los datos en salud. ¿Cómo estás Lian? Bienvenido. Mucho muy bien, muchas gracias. Qué bueno, oye sí, pues siempre tenemos expertos muy buenos de Rayen Salud acá hablando de la salud digital, de los nuevos desafíos, la salud asociada a tecnología, y yo debo decir que he aprendido bastante porque siempre la salud se mira como desde las terapias, las enfermedades solamente, pero hay un mundo asociado a la tecnología, y en ese sentido te quería primero preguntar qué es la inteligencia sanitaria y el uso secundario de la información. Mira, la inteligencia sanitaria es una herramienta, una herramienta que permite a los equipos, a los profesionales de salud, a los actores clave, tener información oportuna de lo que está ocurriendo con respecto a las poblaciones que atienden, dado que en el registro clínico electrónico se van registrando todos los eventos, por ejemplo, los casos que conversábamos recién de niños que pueden tener varios eventos, estos se van registrando y van guardando la historia. Si uno, si uno permite que estas personas, que estos actores claves tengan un acceso oportuno a la información, su capacidad de tomar decisiones, la evidencia con la cual cuentan para poder hacer una mejor gestión en los centros de salud, es lo que la inteligencia sanitaria les provee a ellos como una herramienta para las decisiones que puedan tomar dentro de la gestión de salud que hacen. Ya, y ejemplos así concretos que podamos dar para que las personas nos entiendan. ¿En qué los vemos como usuarios? ¿Nosotros podemos como visibilizarlo, por así decirlo, o más bien son sistemas que usan ya las redes de salud, hospitales, clínicas? ¿Nosotros como pacientes podemos darnos cuenta de esa inteligencia sanitaria? El beneficio principal siempre está dado hacia el paciente que va a ser atendido, el usuario o la red asistencial. El punto es que cuando los actores clave toman mejores decisiones, quiere decir que los recursos de salud se orientan de mejor manera a la población. Por ejemplo, tú conversabas al principio de la inmunización. Uno de los ejemplos clásicos en este espacio y que lleva ya harto tiempo, estoy hablando más o menos del año 2009, es que el Ministerio de Salud desarrolló una plataforma de el registro nacional de las inmunizaciones en tiempo real. Entonces, ¿eso qué permitió? Hasta antes de ese momento, las inmunizaciones se distribuyeron en el país, las vacunas que tú conversabas, se distribuyeron en el país y los actores claves se enteraban al final del proceso, al final de la campaña, cómo les había ido. Cuando se implementa un registro ministerial nacional de las inmunizaciones que se aplican en el país, eso permitió a las autoridades y a estos actores claves que te menciono, tomar decisiones en el momento. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, se refuerza las campañas hacia los niños, hacia los adultos mayores y hacia las embarazadas, por ejemplo, desde esa época. Ah, qué bueno. O sea, súper importante también y sobre todo en lo que es ya vacunación, porque ese ya es otro tema, porque de verdad, la otra vez me acordaba, hace poco salió una noticia de un terraplanista que no cree en que la tierra redonda y murió en su propia ley y hay mucha gente que en esas corrientes como incrédulas, que son antivacunas, también están en contra de esto y generan un problema de salud pública gigante. Pero bueno, eso es para otro tema. Ahora te quiero preguntar, ¿dónde se almacena esta gran cantidad de registros en salud? ¿Estamos hablando también de Big Data en lo que tiene que ver con inteligencia sanitaria? Claro, en el caso del almacenamiento, por ejemplo, este tipo de información fluye todos los días. Todos los días a este momento, por ejemplo, están ocurriendo atenciones de salud en el país, en diferentes establecimientos, en urgencias, en atenciones electivas, hospitalarias, están ocurriendo estos eventos. Los sistemas de información que están en estos centros, que son de uso primario, que es donde se está registrando la información, almacenan estos datos en diferentes data centers. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos nuestro propio data center redundante, que tiene una, de hecho, creo que tiene la mayor seguridad dentro de los sistemas de seguridad e información que contamos nosotros acá en el país, una norma, la ISO 27001, y que nuestro sistema ya cumple con ese tipo de información y permite que esa gran, ese gran volumen, que son aproximadamente como 40 millones de transacciones diarias, se almacenan para poder guardar esa información y disponibilizarla rápidamente, de vuelta hacia la red asistencial para que puedan ver qué ocurre con la población. Entonces, por ejemplo, si empezamos a ver que hay ciertas tendencias en diagnósticos particulares, por ejemplo, ellos podrían tener de vuelta hoy día información con una oportunidad que nunca antes en la historia tuvieron, porque las recolecciones tradicionales de estadísticas en salud tardan años en volver hacia la red. En cambio, si tú tienes la posibilidad de ver lo que pasó en el día anterior, tú ya vas sabiendo qué es lo que ocurre con respecto a tu población. Bien, pero ¿cómo se procesan esos datos? Porque es mucha información, tienen que tener personas especialistas, informáticos capacitados en salud o ya gracias a la inteligencia artificial están procesando toda esa información que en este data center que son como el equivalente a miles de computadores también. ¿Qué pasa con todo eso? Las herramientas por sí solas no son una respuesta absoluta, ¿me entiendes? O sea, no solamente hablar de inteligencia de negocio en salud o inteligencia artificial en salud es una respuesta absoluta para un problema. Generalmente lo que hacemos en nuestra especialidad, digamos, es que la información que está disponible tenemos que trabajarla y ahí es donde entran estos especialistas que son las personas que están día a día trabajando con este gran volumen de datos que los permiten transformar y poner a disposición de vuelta en plataformas que sean muy asequibles para la gente que sí la necesita. O sea, si todos tuviéramos que aprender cosas demasiado técnicas para poder utilizarlas sería muy difícil el uso. Y una de las cosas que hemos hecho en este trabajo es que, dado que los datos siempre han estado disponibles y siempre han estado puestos en las redes de salud que tienen hoy día los sistemas, lo que hemos hecho es facilitar el acceso a esa información a través de plataformas que hoy día ya cuenta el país y que están distribuidas en gran parte del territorio nacional, siendo utilizadas todos los días por profesionales para poder obtener información de lo que ocurre en su red asistencial. ¿Cómo cuáles? Dame un ejemplo de algo que pasa así. De todo el dato que ustedes tienen en este data center, de fondo, especialistas puedan obtener esa información. Mira, por ejemplo, las personas que hoy día tienen atenciones electivas en una red de salud que van, pues, y en su hora, por ejemplo, tú sabes que no todas las personas llegan a esa atención. Entonces, súper importante que los equipos puedan saber qué pasa, cómo se transforma ese patrón. Los sistemas de salud, nos hemos dado cuenta que trabajan como si fueran un sistema, como un organismo, y muchas cosas empiezan a ocurrir con un patrón que uno puede reconocer. Por ejemplo, las personas que no van a atenderse el médico son mucho más, mucho menos personas que las personas que no van a atenderse, por ejemplo, con una nutricionista o psicólogo. Entonces, la cantidad de horas efectivas perdidas en ciertos instrumentos de salud, en ciertos estamentos, es mucho mayor, por ejemplo, en nutricionistas, psicólogos, que en médicos o matronas. El comportamiento, por ejemplo, de las mujeres en la atención de salud es mucho más constante en todo su ciclo de vida. En cambio, para nosotros, por ejemplo, para los hombres, nuestro comportamiento de salud es mucho más errático y generalmente cuando aparecen... No van al médico. No vamos al médico y vamos al médico cuando ya tenemos atenciones de urgencia. Ese tipo de patrones, cuando tú los descubres, puede hacer una intervención real con respecto a una población para poder recuperar a esas personas y poder traerlas de vuelta al sistema antes de que sus problemas sean más complejos. Y eso lo puede hacer con inteligencia sanitaria. Eso es lo que te permite como herramienta la inteligencia sanitaria. Te da la evidencia para poder decir, quiero tomar a este grupo de población, por ejemplo, mujeres, para poder recuperarlas y que un proyecto muy lindo que estamos trabajando hoy día en Rayan es poder recuperarlas para que puedan ir a hacer el PAP y aumentar las coberturas de PAP en mujeres. Cuéntame más de ese proyecto de Rayan Salud. Es una idea del equipo de innovación en Rayan Salud, Víctor García, que estuvo aquí en este programa, y que ellos están desarrollando una idea que nosotros participamos como una herramienta que favorece el cómo entregar algo, de decir, me gustaría saber cómo poder reconocer a mujeres que no tienen estas prestaciones realizadas y poder hacer una pesquisa real y decir, ¿sabes qué? Estás en una edad en la cual hacerte un PAP preventivo hoy día podría permitir que tú no tengas problemas a futuro y que la red se pueda disponibilizar para poder recuperar a esas mujeres y traerlas de vuelta al sistema, antes de que tengan un problema real. Oye, y yo me imagino, ¿en qué minuto podrás ser de que te llegue un mensaje, por ejemplo, a tu correo o a tu WhatsApp o a tu mensaje de texto que te diga, Andrea, ¿sabes qué? Te toca hacerte este examen. Este proyecto. Ah, porque eso es súper importante. A nosotros se nos olvida. A veces pasa un año que uno no se hace una mamografía o no se hace un PAP y obviamente sobre los 35 años hay que hacer estos chequeos preventivos porque, por ejemplo, los índices de cáncer cérvico uterino o mamario son súper altos en la población en Chile, en las mujeres. Entonces, ¿cómo es la inteligencia finalmente y la tecnología? Te pueden advertir o recordar, como lo hace una aplicación de que tienes que tomarte tu anticonceptivo, por ejemplo, pero que lo hagan en lo que tiene que ver con prevención de salud. O sea, las herramientas tecnológicas, digamos, están disponibles hoy día para llegar a ese tipo de soluciones. Lo interesante es que al combinar estas herramientas tecnológicas con el conocimiento de los equipos desde las redes asistenciales, ellos pueden generar acciones como, por ejemplo, este tipo de recordatorios y mandarle a su teléfono a la persona para decirle recuerde, tiene una cita para este tipo de examen o su examen está vencido y tiene que acercarse a su centro para poder realizárselo nuevamente. Estamos conversando con Elían Fuentes, subgerente de sistemas de información de Rayen Salud sobre inteligencia sanitaria y también el uso de los datos en salud. Súper interesante este tema porque son cosas que uno no ve, que están como detrás de, que son parte del sistema, pero uno llega y hace uso de la atención o de, al final, de la red hospitalaria, pero no tiene idea qué es todo el trabajo que hay detrás. Y sobre eso, ¿cuál es tu visión al respecto del uso efectivo de los datos disponibles que hay en manos de los establecimientos y también de sus gestores? Mira, eso ha ido creciendo. Nosotros partimos con esta idea nueva de generar inteligencia sanitaria en la red pública, más o menos como el año 2014, como conceptualización, y el 2015 y el 2015, implementaciones reales. Eso ha ido creciendo paulatinamente, o sea, es decir, hemos podido trabajar con establecimientos que van cada vez más utilizando este tipo de herramientas e incorporándolas al quehacer. Y es porque es un cambio de cultura, o sea, tienes unas redes o tienes establecimientos que han ido trabajando de una manera siempre y estas nuevas herramientas tienen que irse acomodando los espacios que esta misma organización les permite. Entonces, al ir utilizando cada vez más este tipo de herramientas, nos hemos dado cuenta que hay un patrón de comportamiento creciente. Es decir, los centros no están generando un volumen mucho más grande de atenciones mensuales de las que generaban, digamos, los años anteriores. Sin embargo, su consumo de uso de datos o de inteligencia sanitaria es mucho mayor. Nosotros partimos, por ejemplo, el año 2015 con un consumo más o menos de 765 visualizaciones y reportes disponibles en la red y hoy día estamos en el orden de los 43.000 mensuales. Entonces, eso hace que el tiempo dedicado de las personas a poder entender sus datos se optimiza. Entonces, ya no dejan la labor asistencial, sino que ahora se dedican a trabajar con la información que las herramientas les dan inmediatamente. Y las personas que trabajan en el sistema salud están capacitadas como para poder entender toda esta información constante y que va en aumento. ¿Qué crees? ¿Tú hay falta? ¿Más formación? Existen ámbitos técnicos en los cuales yo creo que el sistema todavía tiene que preparar más, cada vez más profesionales, mucho más capacitados para este tipo de cosas. Estoy hablando solamente en el ámbito de técnico informático, digamos. Existen iniciativas en el SENSE, por ejemplo, de poder generar ciertos perfiles que permitan saber cuál es lo que vamos a necesitar como país de aquí en adelante. Sin embargo, cuando uno disponibiliza estas herramientas, son herramientas que a ti también te ayudan en tu quehacer. O sea, por ejemplo, las diferentes redes sociales y todo lo que tú equipas hoy día son potenciadores de tu labor. En este caso pasa algo muy parecido con los profesionales de salud. Ellos saben de su quehacer. Ellos le dan el contexto a la información que nosotros le presentamos. ¿Y tú de profesionales informáticos? Sí. Ah, ya. Sí, de ciencias. Qué entretenido. Ya, súper metido en todo el tema y ya con conocimiento de fondo. ¿Y cuáles son, también, según tú mirá, los beneficios que obtendrían los establecimientos de salud? Las autoridades, por ejemplo, salud pública, al procesar, analizar todos estos registros. Tú algo mencionabas, pero si lo miramos ya como de los distintos stakeholders, como todos los actores que están involucrados en el sistema, no solamente los establecimientos de salud. Yo lo veo como una cadena en la cual el mejor registro en el origen, es decir, cuando tú tienes una atención de salud y tu médico te está atendiendo o la matrona te está atendiendo, el mejor registro que es lo que ella haga en tu atención, genera una cadena de valor que sube en esta, digamos, pirámide que es nuestro sistema de salud y que permite que esa información y esa evidencia hoy día cuente para muchas cosas. Por ejemplo, estamos teniendo casos hoy día de monitoreo de patologías nuevas como el coronavirus, entonces si estamos teniendo hoy día un sistema de notificación inmediata de cuando hay un diagnóstico nuevo en una atención de urgencia, el ministerio podría, a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica, enterarse inmediatamente de en qué lugar del país están ocurriendo estas cosas. Oye, eso me parece súper interesante cómo profundizar, porque estamos frente a una alerta mundial, ahora la Organización Mundial de la Salud ayer decía que están a punto como de declarar pandemia, lo del coronavirus, y en ese sentido lo que ustedes hacen en Rayet Salud, ¿podría cómo ayudar a la inteligencia sanitaria, en general toda la información a nivel tecnológico de prevenir, de preparar a un país frente a un problema de salud global? O sea, lo que hacemos nosotros y lo que hacen la mayoría de todos los profesionales que trabajan en este ámbito, porque son de diferentes, digamos, servicios de salud que están hoy día dedicados a esto, y también en el ámbito privado, permite que hoy día, por ejemplo, la información que fluya hacia la Ceremi, podría pensarse de una manera distinta, donde esto sea mucho más automático, mucho más tecnologizado. De ese punto de vista, lo que está ocurriendo hoy día en la red asistencial podría tener una repercusión inmediata en los actores de salud que hoy día tienen que tomar decisiones con respecto a eso. Oye, qué bueno eso, porque de verdad, ¿ustedes están como preparados a nivel tecnológico para lo que podría venirse? ¿Cómo se enfrenta desde la tecnología o desde la informática a un problema así? Cuando nosotros estudiamos el comportamiento de estos patrones de crecimiento que tenemos tanto en los usuarios como en las atenciones de salud, uno prepara su espacio. Es como que tú sabes los invitados que vas a recibir, entonces preparas tu fiesta, digamos, antes de que esto llegue. Así que lo que nosotros hacemos es que justamente nuestra infraestructura siempre se va preparando porque ya tenemos medidos los crecimientos que vamos a obtener. Ahora, lo que hemos hecho en los últimos tiempos es que hemos ido desarrollando cada vez más herramientas que, claro, son consumos de infraestructura tremendo, pero que generan una ganancia enorme en la red. O sea, si nosotros comparamos lo que se toma, por ejemplo, un establecimiento en generar estadísticas en tiempo, o sea, profesionales que debían estar dedicados a la atención de salud, tienen que dejar esa labor y empezar a generar estadísticas que después no vuelven a esta red con oportunidad. Imagínate lo que sería cuando ya nosotros seamos capaces de tener un país estandarizado en ciertas normas que permita que cada vez registro después se tribute directamente y no tengamos que perder ese espacio asistencial, digamos, en labores de uso secundario. De todas maneras. Lian, en términos concretos, por ejemplo, está disponible esta información sanitaria para los gestores en salud, directores de los centros, las comunas y en servicios de salud. Entonces, ¿en qué forma pueden acceder los gestores a toda esta información? ¿Tiene algún costo, por ejemplo? No. La información, por efectos de la ley de deber y derecho del paciente, está resguardada que la información es de la persona. Y lo acompaña en su ciclo de vida, en sus atenciones, cuando las tiene dentro, por ejemplo, de nuestra red de establecimientos que cuentan con Rayan. Eso permite, por ejemplo, que, cosa que me ha pasado particularmente con mi hijo, que si ha tenido atenciones en una posta, por ejemplo, o en una SAPO en el norte, después cuando llega acá a Santiago y compartimos la misma red, él puede ver y los profesionales pueden ver su ciclo de atenciones. Cosa que con los registros en papel no pasa. Los profesionales de salud, los que tienen que dar cuenta de la atención de las personas y también de los que estamos hablando nosotros ahora, de los que tienen que tomar su labor de gestión, en la que tienen que tomar decisiones con respecto al centro, tienen hoy día herramientas que no tienen un costo adicional y que permiten que ellos puedan analizar estos grandes volúmenes de información, pero en diferentes jerarquías. Por ejemplo, lo pueden ver en el establecimiento de salud primario, por ejemplo, lo pueden ver a nivel comunal. En Chile el 95% de la atención primaria está municipalizada. Por lo tanto, es fundamental que las comunes y las direcciones de salud puedan mirar qué es lo que pasa con su centro. Y también en los servicios de salud donde ellos dirigen una red asistencial, un territorio, digamos, que cuenta del ámbito de atención primaria y también de hospitales. O sea, no tiene costo. En este caso, el acceso no. Perfecto. Eso también es importante porque al final uno piensa que por tener acceso a toda esta información uno tiene que pagar y finalmente está de libre acceso. En este caso, no el libre acceso de cualquiera puede acceder. No, obvio. O sea, las personas que están en el sistema, obviamente. Sí, por supuesto. Esta información que es de salud y que es para tratamiento de las personas en su contexto de salud y para la gestión de la red asistencial. Y en ese contexto, quienes participan de esta labor y quienes tienen las credenciales suficientes para poder acceder, entran y ven los datos, digamos, que necesitan. Bien, ahora también de las cosas que ustedes hacen en Rayet Salud, ¿hay algunos otros desafíos tecnológicos que nos puedas comentar en salud pública, principalmente más allá del procesamiento y en análisis de datos? Bueno, me contabas ahora uno de los proyectos que estaban haciendo con el PAP, pero ya como impacto en la salud pública. Estábamos hablando también de coronavirus, pero ¿hay algunos otros que te gustaría destacar? Creo que una de las cosas que como país tenemos que avanzar, porque tenemos una posición privilegiada en la región con respecto a este nivel de informatización en la red pública, cosa que no es muy conocido en otros espacios. Nosotros hemos, por ejemplo, exportado estos servicios en otros países de la región, en Colombia. Ustedes están en toda Latinoamérica casi. O sea, hemos trabajado en algunos otros países y en Colombia, por ejemplo, han utilizado esta misma tecnología, pero con información de ellos. Ya. Ahí nosotros no tenemos registro clínico electrónico, pero ellos utilizan este tipo de tecnología. ¿Dónde estamos hoy día parados? ¿Hacia dónde podemos crecer? En una integración real en las redes asistenciales donde la información de las personas viaje desde la atención primaria a ser hospitales. Eso está planificado desde el año 2009. Y la estrategia ha ido implementando más establecimientos de salud, pero aún falta, aún nos falta como país, una conectividad real con establecimientos de atención secundaria, que por historia en el país ya tienen otro sistema de información legado y que ya están presentes, digamos, de hace muchos años. Y el sistema de salud pública con el privado, también ahí pueden como trabajar en conjunto o son datos totalmente separados? Porque a veces uno, te lo digo como paciente, a veces yo me atento, o sea, si bien yo pago por mi salud en un sistema privado, pero también he asistido algunas veces a el sistema de salud pública. Entonces, a veces se cruza la información, puede ayudar un sistema al otro, o estamos hablando de mundos totalmente separados. Cuando hablas de tu historial de salud, definitivamente puede ayudar. O sea, si nosotros avanzamos en una historia clínica personal que podría acompañarte en los diferentes, digamos, niveles de atención en los cuales tú podrías participar, si te muestras en el mundo público y privado en atención, claro, una historia clínica personal te acompaña. Yo tengo, por ejemplo, intervenciones que me podrían haber realizado hace mucho tiempo y que yo no lo sé porque era un niño, ¿sí? Y ese tipo de historia, si te acompaña, permite que los profesionales sepan de tus antecedentes antes de intervenirte. Eso es clave para saber cómo hacer el mejor procedimiento. Claro. Hoy día, por lo menos en el conocimiento que yo tengo, las redes privadas, entre ellas, los prestadores privados, no comparten información entre este espacio. Ya. Y ahora, tú mencionabas el tema de los datos de los pacientes y todo eso, y en materia de seguridad, ¿cómo Rayén Salud se encarga de avanzar en este tema que es tan importante para resguardar la información? Ah, y que finalmente está este miedo de que es algo tan personal, aunque igual lo sigue compartiendo datos en internet y quedan ahí por mucho tiempo o para siempre, pero ¿cómo se hace en cargo usted de esto, que es sensible? A ver, los sistemas de seguridad que se implementan para modelos como este permiten que los profesionales que están ligados a una atención puedan acceder a los sistemas para poder ver la historia clínica de esa persona. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo voy a estar o trabajo en un establecimiento y voy a tener una cita contigo, en ese espacio yo voy a poder ver tu historial de atención y poder revisarlo y tomar acciones con respecto a eso. Si yo voy a hacer análisis de información, no todo el historial es necesario. Entonces, por ejemplo, para los casos que hablábamos recién, tú necesitas solamente ver ocurrencias de diagnóstico. Entonces, se agrupan dependiendo y se anonimizan dependiendo de lo que tú necesites mirar para poder ver el patrón de comportamiento en una red. ¿Pero no se va a hacer un mal uso de mi información? Tú, en este caso, lo que se resguarda es que los profesionales de salud en el país completo los rige un código ético que es muy importante con respecto al resguardo de la confidencialidad de las personas. Por lo tanto, cuando acceden a la información siempre está en el contexto de la atención y cuando analizan información siempre se hace de manera agrupada, por ejemplo, para poder ver datos. Hay secretos estadísticos que protegen ese tipo de ¿Y si hubiese un hackeo? Si hubiese un hackeo, en este caso, cosa que nosotros en todo esto ya más de 15 años de historia siempre estamos protegiendo y que nunca ha ocurrido, los sistemas hoy día están, digamos, con capas de protección que permite que solamente los sistemas desde ciertos lugares, para nosotros son IP, pueden acceder a esta información. Entonces, uno restringe bastante cómo uno accede a la data y las credenciales se entregan solamente a profesionales en los cuales el sistema de salud los tiene en el contexto de una atención de salud. Eso es súper importante porque uno siempre tiene como miedo de qué va a pasar con nuestros datos y uno se pasa la película que los van a usar, después no sé si tengo una enfermedad, esto se va a compartir, después no voy a poder contratar un seguro, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, porque al final los datos son súper sensibles, o sea, a veces te llaman por teléfono, no sabéis dónde se consiguieron tu teléfono, tu root, etcétera. Entonces, sobre todo en el tema salud y cuando uno tiene hijo, uno se pone como mucho más quisquilloso, ¿no? Sí. Oye, te quiero agradecer, Lian Fuentes, subgerente de Sistemas de Información de Raiden Salud, súper interesante todo lo que hemos hablado. ¿Dónde podemos encontrar más información? Las personas que nos están escuchando acá en Chile y también en Latinoamérica, en raidensalud.com y en las redes sociales, me imagino, ¿no? Sí, tenemos las redes sociales y se pueden enterar de, bueno, de toda esta iniciativa que, aparte de nosotros, también la autoridad sanitaria está generando para mejorar la atención de las personas. Hay un escenario muy nuevo que está generando el Ministerio en relación a la multimorbilidad de las personas y dedicar mayor recurso de atención a personas con mayor carga de movilidad y todas esas cosas están ocurriendo. En paralelo, gracias a que esta información hoy día está disponible para estos actores clave que conversábamos al principio. Genial. Así que yo, de verdad, aprendí demasiado con ustedes porque se abre un mundo, como lo decía en un inicio del tema salud, uno como que tiene una visión y finalmente detrás de eso, de todo lo que funciona en el sistema, es muy interesante y como la tecnología está ayudando a cumplir todos estos desafíos que tenemos como país también. Así que muchas gracias, Lian. Te agradezco. Nos vamos con la música. Te gusta la música, me imagino. Me encanta. Vamos con King, Everybody's Changing, suena aquí en Techies, Health and Techies Radio punto com.